bien chicos y chicas vamos a descargar e instalar el programa le preguntamos a sam google escribimos diginios y seleccionamos la primera opción yo ya lo tengo acá le damos free download la primera pantalla clica y esperamos que se descargue cuando se descargue solamente los ejecuta después la siguiente 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 no es necesario que yo especifique acá tenemos el programa está en inglés vamos a colocarlo en español seleccionamos view y seleccionamos lenguaje y seguidamente seleccionamos el idioma de nuestra preferencia y voy a seleccionar español acá lo tenemos comencemos excelente chicos y chicas te voy a indicar cómo reparar disco duro mecánico y ssd con este programa muy bueno llamado disginio con él también podemos realizar clonaciones de disco duro ssd crear y restaurar copias de seguridad particionar disco duro y muchas otras funciones yo hacer varios tutoriales sobre este tema sobre este software muy bueno la versión free no hay que pagar nada sin ningún tipo de licenciamiento descargado de la página oficial ok nada de encontrar por ahí instaladores de mega que si drive que si no sé qué vamos a bajarlo de la página oficial y yo ya le expliqué cómo cómo realizarlo cómo descargarlo e instalar lo que vamos nosotros a ubicar la unidad que nosotros debemos revisar o queremos reparar en este caso yo tengo una ssd conectada acá vía usb ok voy a seleccionar la le voy a dar un clic y con el botón derecho del mouse le voy a dar aquí un clic y me voy a verificar o reparar sector efectuoso lo vemos acá completamente en español facilito esto probablemente no le funciona no le va a aparecer ustedes porque yo ya había hecho yo lo estaba probando el software y ya hay un informe sobre la revisión que ya le hice en el en este ssd cuando cuando probé el programa porque yo lo voy a decir que no acá si te le aparecen también dicen que no bien acá arriba las opciones rápidas podemos seleccionar nuevamente el disco u otro disco bien acá debemos dejar tildada esta opción para evitar que entre en reposo o que se activa protector de pantalla entre modo invernación se suspenda etcétera etcétera mientras realiza el chequeo ok pero las opciones que nosotros nos interesa principalmente la tenemos acá ok qué significa iniciar verificación acá me va a hacer un chequeo de mi disco duro o ssd y a su vez si encuentra algo pues me lo va a notificar hasta allí yo le recomiendo primero revisar o realizar una una verificación para ver el estado actual en que se encuentra el disco duro y si es necesario hacer una revisión profunda con la opción reparar ok qué significa esta leyenda que tenemos aquí en la parte derecha significa el estado actual de los sectores de nuestro ssd o disco duro que ya ha revisado ok aquí lo tenemos en la parte izquierda como podemos ver en este disco en este ssd está muy buen estado porque me está marcando estas opciones que tenemos acá primera y segunda como excelente y bueno nosotros nos debemos preocupar es cuando comienza a detectar sectores en esta sección hacia abajo de general si detecta en general por eso por ejemplo ya la velocidad de lectura y escritura ya será un poco más lenta en nuestro disco duro o ssd en pobre pues mucho más lenta en graves ya el grave está grave podemos hacer la misma palabra lo dice y dañado ya cuenta completamente dañado y el software va a tratar de reparar esos sectores bien ahora bien que recomiendo yo si ustedes tienen en su disco duro o ssd información con perdón si ustedes tienen información un disco duro donde la mayoría de los sectores se encuentran en estas secciones respalden la data primero antes de realizar cualquier cambio cualquier o intentar cualquier reparación porque el software automáticamente cuando tú le vayas a dar reparar te va te va a dañar los datos que tenga en esos sectores ok y los sectores aledaño muy muchas presten atención a eso porque yo lo voy a dar acá detener voy a salir nuevamente y voy a ejecutar otra vez la opción le digo verificar el sector para explicar la otra opción que nosotros vamos a manejar si le damos ahora nosotros acá reparar ok aquí me da una advertencia lo que le acabo de decir que se va a dañar la información que tengan esos sectores defectuosos ok aquí me lo vuelve a decir la reparación no se puede recuperar archivos etcétera etcétera aquí no se ha detectado reparar el disco ok vamos a darle acá ok la misma advertencia recuerden lo acá ahora bien me va a hacer una revisión más profunda del disco y si encuentra sectores ya automáticamente me lo va a reparar ok espero haber sido claro con este software lo recomiendo muy bueno este vídeo estos vídeos cortos tecnológicos que te harán la vida más fácil chau hasta la próxima voy a dejar estos errores aquí ok chau